Centro Democrático sale en defensa de Daniel Briseño tras ser llamado basura de ser humano por Gustavo Bolívar. La colectividad pidió a la Procuraduría investigar la actitud del ex senador. El Centro Democrático, colectividad a la que pertenece el concejal de Bogotá, Daniel Briseño, reaccionó luego del cruce de mensajes que sostuvo el cabildante con el nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, el ex senador Gustavo Bolívar, uno de los más fieles escuderes del presidente Gustavo Petro. El partido señaló que la labor de Briseño, desde antes de llegar al consejo y mientras ha estado en la corporación, ha sido la de destapar casos de corrupción que se han venido presentando en el llamado Gobierno del Cambio. De igual forma criticaron la reacción de Bolívar, quien se refirió de forma despectiva a Briseño, por lo que aseguran que el funcionario público está violando la ley y que la Procuraduría General de la Nación debe iniciar una investigación sobre la conducta del ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Nuestro enérgico rechazo a las palabras usadas por Gustavo Bolívar contra nuestro concejal Daniel Briseño, quien, de manera juiciosa, con argumentos y datos, ha denunciado algunos de los peores casos de corrupción pública. Bolívar es hoy funcionario público. Está violando la ley. El Código Disciplinario Único le prohíbe este tipo de comportamientos. Como partido de oposición al gobierno le pedimos a la PGN investigar esta conducta", señaló el Centro Democrático en su cuenta X. ¿Qué fue lo que le dijo Briseño que enfureció a Bolívar? En un evento que se realizó este martes, 5 de marzo, y pese a la ola de críticas que se desató en el país sobre un debate de tecnócratas y activistas, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a Gustavo Bolívar como nuevo director del Departamento para la Prosperidad Social, una de las chequeras del gobierno. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de Nariño, en donde también el jefe de Estado posesionó a la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, y a la secretaria jurídica del Palacio Presidencial. Ahora, pocos días después de haber sido posicionado en el cargo, ya recibió una de las primeras críticas como director, la cual vino de parte del concejal de Bogotá, Daniel Briseño. El cabildante del Centro Democrático criticó a Bolívar en su cuenta de X, pues dijo, primer acto de Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social. Llegar a cotizar la compra de seis carros híbridos nuevos para la entidad tiene las prioridades bien claras. Bolívar se enfureció e insultó a Briseño. Ante lo expuesto por Briseño en su cuenta de X, Bolívar reaccionó en furia, lo insultó y señaló que el concejal no se canse de mentir esta basura de ser humano. Aseguró, lo que muestra aquí es una cotización vieja que ayer mismo en el empalme, delante de 30 funcionarios del nivel directivo, desautoricé y eché para atrás. Les dije que mientras haya hambre en Colombia esos lujos se acaban.